Así es, es el estadio local de Fuerza Popular porque el allanamiento que empezó ayer más temprano continúa el día de hoy. Adelante Víctor, buenos días. Directo, en directo. Buenos días Ricardo, buenos días Fernando. Así es, continúa el allanamiento al local de Fuerza Popular aquí en el centro de Lima. Ya, digamos, por 24 horas consecutivas, recordemos que esto comenzó alrededor de las 9 de la mañana del día de ayer. Y bueno, el fiscal José Domingo Pérez, quien es el que dirige esta diligencia, ha ido y venido varias veces a lo largo de estas 24 horas. Su última llegada ha sido alrededor de las 6 de la mañana, 6.45 de la mañana del día de hoy. Y en estos momentos él sigue adentro con personal de su despacho y con personal de la DEVIAC. También en la puerta del partido Fujimorista, aquí en el Paseo Colón, hay aproximadamente unos 10 agentes de la policía que reguardan la entrada con sus escudos y con su, digamos, materiales para controlar eventuales disturbios. Sin embargo, a esta hora de la mañana solo vemos unos 2, 3 simpatizantes Fujimoristas que están haciendo eventualmente algunas arengas a favor de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, pero por ahora sin mayores incidentes, a diferencia de lo que ocurrió el día de ayer, donde ellos estuvieron presentes durante casi todo el día y toda la tarde, vitoreando e insultando al fiscal. Afuera del local, en la pista, en la avenida del Paseo Colón, vemos una camioneta gris, que es en la que los fiscales han estado movilizando. Ahí se espera que cuando acabe el allanamiento, que como decíamos ya ha durado unas 24 horas, los fiscales retiren todos los documentos que pueden haber encontrado en este allanamiento al local de Fuerza Popular. El segundo allanamiento, que recordemos, se centra en buscar documentos vinculados al 2016, pero que ayer se conoció también que se encontró una pericia contable con un sello de un contador, de un perito de la policía, pero sin firma. Entonces, esto ha generado ciertas suspicaces, ciertos cuestionamientos, y es lo que, digamos, lo más trascendente que se ha podido conocer hasta ahora sobre lo hallado en este allanamiento al local del Partido Naranja. Con más información sobre lo que ocurra en las próximas horas, y con algunas eventuales declaraciones que pueda dar el fiscal José Domingo Pérez, al final de esta diligencia estaremos regresando en las próximas horas. Muchas gracias. Directo de RPP Noticias. Muchas gracias, Víctor Reyes. Y Ricardo, entre tanto, tenemos en los estudios de RPP a la doctora...